Unos que nacen Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Otros que vienen las obras que da la gente se van Dejando Entra allá, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente a mi gente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se te rían por un mes Pero cuando las cosas van mal Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves, si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo nos queremos Ya lo ves Esto sigue son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Brindo por la familia Brindo por la familia Brindo por la familia